¡Sofi! ¡Abríme, Sofí! ¡Por favor, abríme! Ya olvidaste la llave, ¿no? No, Sofí, mirá. Me pasó de todo, Sofí. Ahora te cuento. ¡Sofi! ¡Ganado corazón! Sodero de mi vida, Para comenzar el día. Me hace falta tu alegría Y la pureza de tu amor. Vecina, llegó el sodero, A ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle Todos me salen a saludar. Sodero de mi vida, Sí, señor, sí, señor, Yo lo espero cada día. Sí señor, sí señor Vecina aquí ha llegado Sí señor, sí señor Su sodero enamorado Sí señor, sí señor Vecina llegó el sodero Sí señor, sí señor Usted sabe que la quiero Sí señor, sí señor Sofí Yo no puedo creer ¿Qué? ¿Qué te refriaste? Sí, por andar así Yo estoy refriado Sofí Te iba sinceramente ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me podés explicar con estos sifones? A ver, decime Ah, los sifones, yo los agarré de una vecina Pero no te enojes conmigo Encima yo como un tarado desnudo por todo el barrio La gente mirándome y yo con los sifones Y vos te enojas conmigo ¿Cómo pretendés que no me enoje? ¿Cómo pretendés que no me enoje? Son las 10 de la mañana Teníamos que estar a las 8 de la mañana en el registro civil Para pedir fecha para nuestro casamiento por el civil El nene estaba todo ilusionado esperando que lo llevaras al colegio ¿Cómo querés que no me enoje? Bueno, ahora empiezo a hablar Pará, tranquilízate Primero, uno Me robaron Sí, claro ¿No robaron? Sí, seguro Sí, seguro Te robaron las locas Las locas con las que estuviste ¿De qué loca hablás? Las locas Las locas con las que estuviste Te robaron la ropa No seas, mirá, degenerado porque yo te escuché Pero no, ¿de qué loca hablás? Me robaron cuando salí de la comisaría Me robaron Ah, sí, no me digas, seguro A la vuelta de la comisaría te robaron A la vuelta de la comisaría, sí Pero mirá vos, qué barbaridad Y yo anoche que te escuché por teléfono cuando hablaba con vos Que estaban unas locas ahí con las que estaban divirtiéndose No, no era bocha No, era bocha, no era bocha Ahí, 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 ahí salió el fallido No, pará No era bocha No, no, coma Era bocha, afirmando Ah, claro, coma Y yo soy idiota, entre preguntas Por favor, ¿qué, qué, tengo un cartelito acá en la cabeza que dice que soy idiota? No, pero no te enoje No, sos un irresponsable, Muzo, papa No se puede confiar en vos No, 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 no se puede confiar en vos Ahora somos cuatro, está tu hija, mi hijo Pero no me digá eso, no te enojes conmigo si la historia está clarita, Sofía Ponete algo, nada, un pantalón, lo que sea, pero te lo pido bien Ándate mucho, papá ¿No me creas nada, entonces? No, no te creo Pero no digas eso, Sofía, de ninguna manera busca tu mal, mi amor No está en tu contra, no seas necia Sí, vos porque no recibiste diariamente sus ataques, ¿no? ¿Ataques? Sí ¿Pero qué ataques? ¿Ataques? Mirá, fíjate, ataques, fíjate, estos son ataques ¿Qué es esto? Mirá ¿Qué es esto? Cataratas Ah, sí, cataratas Sí, es un regalo que nos hace Alberto y Sofía para que vayamos a las cataratas ¿Quién ataca a quién ahora? Ah, qué lindo, no conozco las cataratas Ah, viste, viste, viste Igual a mí no me van a comprar con un pasajito así de avión Ay, 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 sos terrible, pero mi amor, sos terrible, nadie te quiere comprar Eso era una demostración de paz, un gesto de paz Leíto Te puedo pedir algo Por una vez en la vida no te enloquezcas Calmate y trata de buscar soluciones Es que no las encuentro, viste, no me es fácil Bueno, bueno, pero ahora, nosotros somos dos, ¿eh? Y entre los dos, vamos a poner un poquito de calma y vamos a encontrar soluciones para todo ¿Sí? Claro ¿Sí? Claro que sí Ay, Vincel ¿Qué? Ay, te amo, Vincel Ay, yo también Ay, te amo Yo también, yo también Anda a buscar a Rominita Que así charlamos de este asunto entre los tres, dale Ay, sí, yo también Ay, Vincel Romy, Romy Chiquita No está, Vincel No está por ningún lado ¿Dónde se metió? O sea, lo que yo quiero que entiendas es que quede claro que yo decidí irme Él no me está llevando, yo lo estoy llevando a él Él me acompaña a mí a vender mis artesanías allá y bueno, eso Y además trabajamos juntos y lo hacemos muy bien Trabajar, porque en realidad hacerlo o hacerlo no lo hicimos todavía ¿No? No Bueno, a mí me parece bien que ustedes se tomen su tiempo para eso Sí, no sé No sabes cómo se puso mamá cuando se lo dije, se reenojó Bueno, lo que pasa, mi amor, es que tu mamá se preocupa Y nunca va a querer que vos te vayas a vivir lejos Pero me parece que vos ya sos grande para vivir tu vida Y que no le tenés que hacer caso a todo lo que te dice tu mamá ¿No? Sí, es verdad Soy grande Bueno, y a mí me parece muy bien que vos tengas así algo, un trabajo que te guste hacer Y que quieras cumplir tus sueños como persona y como mujer No como tu tía que sigue trabajando acá en la ferretería Mi amor, prometeme una cosa ¿Qué? Prometeme que vas a luchar con todas tus fuerzas para cumplir tus sueños Y que no vas a seguir mis pasos Que vos vas a salir de esa casa para vivir tu propia vida Prometemelo Te lo juro Gracias, tía Te quiero mucho, mi amor Yo también Mucho, mucho, mucho Montón Chao Gracias Chao, preciosa Señora, no hace falta que me invite a pasar Venga a buscar a Romina, nada más Mirá qué cosa Yo pensé que estaba con vos No No, la venía a buscar porque íbamos a trabajar No sabe dónde está No, es que ¿sabés qué pasa? Desde que está con vos Esta chica va, viene, no dice nada No me avisa, hace lo que se le antoja No sé por qué dice eso Bueno, ahora lo vas a saber, sentate Porque vos y yo tenemos que arreglar unos tantos Eh, Leonor ¿Dónde es? ¿Qué nos llevamos pa'l bulo del ciguito? ¿Eh? Claro, que no vas a aprender nunca a hablar con propiedad vos ¿Cómo sabe? Ay, Edito, perdónalo ¿Qué querés que llevemos? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? Una cosa tan pesada No, no, olvídate Pero si yo puedo, Leo Olvídate, olvídate, Gigi Ese animal zaparrastroso, mirá Ojalá que la esté pasando pésimo allá Leo, ¿sabés qué pasa? Resulta que Gigi se fue a Miami Y eligió para irse a un compañero de la primaria ¿Entendés? ¿Y está celoso, Raúl? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es celoso? ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo? Ay, no se pasa No tiene nada que ver No tiene nada que ver No está celoso No está todo el día ¿Qué está diciendo? No, 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 no ¿Qué está diciendo? No, 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 no Hola Ah, Mabel, querida ¿Cómo estás? Sí Mabel, ¿sabés qué pasa? Yo en este momento no te puedo contar mucho Porque estoy en un lío Estoy... sí Después te explico Sí Pero ¿por qué no me llamás? Y te cuento todos los detalles Sí Sí, dale, dale Llámame después Ahora sí vamos a hablar Lindo día, Mónica, ¿eh? Sí, sí Muy lindo día ¿En qué lo puedo ayudar, Hipólito? Bueno, la verdad que es mucho Ay, Hipólito, por favor No, no, de veras Miren cómo vengo Vengo con la mano limpia No me diga absolutamente nada Estaba cerca Digo, voy a ver a Mónica Quiero hacer un cambio en el departamento Mejor dicho, no un cambio Hay que darle un toque Un toque personal Un toque femenino No sé A ver si puedo reconciliarme Un poquito más con la vida yo ¿Y por qué no lo pinta? Me lo dijiste vos Mirá que es fácil Yo había pensado en empapelar No es que el hombre es torpe Tenés razón Es mucho más fácil Bueno, no hacía falta Tanta ayuda para eso No, tenés razón Tenés razón Digo una cosa Por ejemplo, si yo te digo Hay que pintar el departamento ¿De qué color pintarías vos? Y... No sé La verdad es que no... No me acuerdo mucho De qué color era el departamento Te vengo a buscar a la tarde Y lo vemos No, no, no Hipólito, por favor No, no, no insista Me parece que... Que no está bien Y que no es lo correcto Y que además usted y yo Habíamos quedado en no hacer ninguna locura De verdad, de verdad ¿No? Así que... Bueno, yo le voy a pedir que... Que se vaya Porque... Yo acá estoy trabajando Y me parece que me está poniendo en un... Compromiso... Grande Tenés razón, chiquita Te pido disculpas Lo que no entiendo es por qué tenés que llevarte La bolsa de dormir de mano Por si me agarra la fresca A la noche Y me agarra ahí tirada en los patos Para tener donde cobijarme Un lugar donde estar No Tampoco tenés que exagerar ¿Me exagerás o vos? Que agarrá y me arrojás a la calle Con una bolsa de residuos Por un... Problemita Problemita Claro No, no, no No me voy a enganchar No me voy a decir nada Ya está ¿Qué voy a hacer, señor? ¿Qué voy a hacer? Pensar Reflexionar, Alberto Chao No, 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 no ¡Gracias!